Música Precisamente hoy día mundial de la tierra, 22 de abril, 2024 La profecía no hizo sino cumplirse La profecía de Fidel Castro Ruz, comandante de las verdades Cuando en 1992 dijo Una especie está en peligro de extinción La especie humana Salvemos el planeta Algunos dijeron que era un discurso exagerado Pero sabía lo que decía Y del 92 hasta nuestros días pasaron 32 largos e intensos años El capitalismo En 150 años En dos siglos Destruyó millones Millones de siglos Donde el planeta tierra construyó sus propios equilibrios Donde surgió la vida humana Donde surgió la vida De diversas especies Diversos signos Nuestro planeta tierra Hoy en el 2024 Ya estamos sufriendo una verdadera emergencia climática Nosotros los países del sur Somos los que más padecemos El ataque tremendo De lo que es una emergencia a todo nivel Calentamiento del clima Calentamiento De los mares Desaparición de especies Grandes inundaciones Grandes sequías Grandes calorones En Venezuela ya tenemos Seis meses Con cuatro, cinco grados Por encima de la normal Tuvimos esta temporada De extremo calor Ahora va llegando la temporada de lluvia Y se anuncia la niña Así que nosotros tenemos que Tomar con fuerza Aquella alerta Del comandante Fidel Castro Ratificada por el comandante Hugo Chávez Hace Precisamente Un poco más de Once años Casi doce años El comandante Chávez propuso El plan de la patria Y propuso un quinto objetivo histórico Salvemos el planeta La derecha Pitiyanqui Extremista Colonizada Arrastrada Al imperio norteamericano Dijeron que era un exabrupto Que salvar el planeta Que salvar los ríos Los mares Las montañas La especie humana Pues Chávez también tenía razón Y su palabra profética Hoy nos mueve Salvar la tierra Salvar el planeta Salvar a nuestro pueblo Y aquí estamos Día de la tierra Con un plan Para mitigar Todo el cambio climático Para enfrentar Esa emergencia climática Y para decirle A los pueblos del mundo Desde Venezuela Cambiemos el sistema Capitalista depredador Para lograr salvar La especie humana Con Maduro más Lo que seguimos es Para adelante Vamos a ver Semana presidencial Adelante Desde el Teatro Teresa Carreño El presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Celebró junto a invitados especiales Y comunicadores populares El primer aniversario De su programa Con Maduro más Primer añito Con Maduro más Y estamos aquí Mira De pie Más firmes que nunca Más fuertes que nunca Más claros que nunca Esto es la campaña Paz Felicidad Alegría Unión nacional Que nadie nos echa a perder la alegría Martes Martes El presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Participó en la cumbre virtual Extraordinaria De jefes de estado Y de gobierno De la comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños CELAC En apoyo al derecho internacional Y la paz absoluta Del pueblo de México Quiero expresarle al presidente López Obrador La solidaridad Del pueblo De Venezuela Frente a ese Acto Aberrante Del presidente Novoa Anuncio He ordenado Cerrar nuestra embajada En Ecuador Hasta que se restituya El derecho internacional De manera expresa En el Ecuador Miércoles Como parte del quinto aniversario Del miércoles productivo El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Participó en el primer Encuentro nacional Expo Venezuela Produce 2024 Desde el Estado Portuguesa Atención Anzuategui Bolívar Del Tamajuro Huarico Monaga Sucre Nace la gran zona Económica especial Para la producción Del oriente del país Y firmo su decreto De inmediato Hermanada Con la zona Económica Especial De Chandon Jueves Para fortalecer La hermandad Y la cooperación Entre Caracas Y Hanoi El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Sostuvo un encuentro Bilateral Este jueves Con el viceprimer Ministro De la República Socialista De Vietnam Tran Lu Kuan Durante la reunión El jefe de Estado Y el delegado Vietnamita Firmaron varios Acuerdos De cooperación En el marco De la comisión Mixta De alto nivel Entre ambas Naciones Hemos firmado Una alianza Estratégica Con una Importante inversión Para producir Para Venezuela Para América del Sur Para el Caribe Y para el mundo Durante un encuentro Con la clase Trabajadora Petrolera En la sede De Perevesa La Campiña El presidente Nicolás Maduro Estampó su firma En un acta Compromiso De ratificación De independencia Y soberanía Absoluta De la estatal Petrolera Anunció Que en el marco De la ley Antibloqueo Este mes De abril Se están firmando 20 contratos De alianza Estratégica Con 20 nuevos Inversionistas Todos internacionales Que se meten A producir Petróleo Y gas En Venezuela En nombre De Dios Padre Todopoderoso Firmo Esta acta De independencia Y soberanía De la industria Petrolera Venezuela Gringos Jamás podrán Con Venezuela Que viva La patria El presidente Nicolás Maduro Moros Recibió En el Palacio De Miraflores Al fiscal General De la Federación De Rusia Igor Krasnov Con quien sostuvo Un encuentro Para fortalecer El desarrollo De las relaciones Entre ambas naciones Y consolidar Posiciones comunes En aras De la defensa De la Carta De Naciones Unidas Y las normas Y principios Del derecho internacional Viernes El jefe de Estado Venezolano Nicolás Maduro Moros Lideró este viernes El encuentro Alternativa Social Mundial Organizado por La Alianza Bolivariana Para los Pueblos De Nuestra América Tratado de Comercio De los Pueblos Alba TCP En la ciudad De Caracas Tenemos nosotros Que ir a la vanguardia De la nueva época Si nos quedamos Con el viejo discurso Con las viejas consignas Con las viejas formas De hacer política Nos pasarán por encima Y nos harán Polvo cósmico A todos Y a todas Eso no ocurrirá Porque nosotros estamos En la onda Que es Yo creo que este documento Traducido Explicado Estudiado Nos pone otra vez En la vanguardia Una alternativa Social Mundial A construir Una nueva Alternativa Social Mundial Para la nueva época De transición Y desde Venezuela Decimos Nueva época De transición Al socialismo Una nueva civilización Continuando con su agenda De trabajo El presidente Nicolás Maduro Sostuvo un encuentro Con el ministro De estado Para el comercio exterior De los Emiratos Árabes Unidos El excelentísimo señor Tani bin Ahmed Al Seyoudi Con el fin De repasar Las alianzas estratégicas Y fortalecer Los lazos de hermandad Entre ambas naciones La visita fue propicia Para explorar oportunidades En el ámbito productivo Venezuela Y los Emiratos Árabes Unidos Son protagonistas En la geopolítica actual Como potencias energéticas Para el desarrollo De los pueblos del mundo Excelente pues Semana intensa De mucho trabajo De relacionamiento Por aquí Por allá La cumbre de la CELAP Fue Un megapalo pues La región Se pronunció Comunidad de estados Latinoamericanos Y caribeños Ahí estuvimos Un jovenzuelo De los apellidos De los que llaman En Ecuador Los pelucones Los multimillonarios Bajo engaño En medio De una campaña electoral Absolutamente inédita Con violencia Donde asesinaron Inclusive A un candidato presidencial ¿Lo recuerdan? Y le echaron la culpa A través de TikTok Instagram Al expresidente Rafael Correa Y ya se sabe la verdad Quien lo mató Para perturbar Lo que era inminente La victoria De la candidata Luisa González Allá en Ecuador Hay que decir las verdades Y este señor Al final Se impone Con una oferta engañosa Y cuando llega Dice que es de centro izquierda Centro izquierda No Es de los pelucones Es de los apellidos Es de los multimillonarios Jamás van a querer al pueblo Y además arrastrado Pitiyanki Arrastrado a los gringos Y viene hasta acá Y solo que Ni Pinochet Se atrevió a hacer Ni Pinochet Se atrevió Porque hubo Cuantos asilados Cuando el golpe de estado Contra el presidente Salvador Allende Decenas Centenares En la embajada de Cuba De México Solo este señor Que tiene que responder Ante la justicia Daniel Novoa Se atrevió A asaltar El territorio De México Que es la embajada Allá en Quito Lo hizo porque Es un extremista De derecha Lo hizo bajo Autorización y orden De los Estados Unidos De Norteamérica Para atacar a México Para atacar Al presidente López Obrador No tengan duda de eso Porque los gringos Pusieron a Milley Y a Novoa Para que fueran Los encargados Desde Sudamérica En atacar Al presidente López Obrador Porque ellos No se atreven A atacar al presidente Entonces le dijeron A Milley Te encargas tú Novoa Te encargas tú Y le autorizaron Le santiguaron El asalto A la embajada De México En Ecuador Venezuela tiene una voz Clara Decidimos traernos Nuestro personal diplomático Y ya todo el personal diplomático Y consular de Venezuela En Quito y Guayaquil Está en Venezuela Y nuestra embajada Estará cerrada Hasta tanto No regresen a Jorge Glass A México Y se restituye Al Derecho Internacional Punto Punto Y con esta canción Recibimos el segmento Zona Digital Con el gran Ignacio Ramonet Adelante Muchas gracias Por recibirme Día de la tierra Usted ha dicho Lo fundamental Recordando lo que dijo Fidel Señor presidente La semana pasada Hubo una información Importante Que fue esta decisión Que tomó El gobierno De Estados Unidos De revocar La célebre Licencia 44 Que se había establecido Después de la firma Embarbados Entre el gobierno Y la oposición Extraparlamentaria Esta licencia 44 Establecía una flexibilización En las sanciones Unilaterales Impuestas por La administración Biden Contra la industria Del petróleo Venezolana Lamentablemente Como se ha demostrado Con los documentos En la mano Documentos oficiales Firmados por El gobierno De Estados Unidos Y firmados Por nuestro gobierno Los Estados Unidos De Norteamérica No cumplió Ni una coma Ni una palabra Del acuerdo Firmado en octubre En Qatar Luego de intensas Negociaciones Que incluyeron Cinco reuniones En Qatar Dos reuniones En Milán Y Como diez Videoconferencias Reuniones presenciales Reuniones virtuales Y que llevaron A un acuerdo Donde Estados Unidos Ya a esta altura Tenía que haber levantado Todas las sanciones Ilegales Inmorales Y criminales Contra Venezuela Y al contrario De cumplir su palabra Firmada Escrita Más bien Ellos Revoca una licencia Que se habían encargado Ellos de Asesinar Porque ellos Anuncian la licencia Que es un modelo Colonialista Que una empresa Una industria petrolera De un país soberano Necesite licencia De una potencia Para poder producir Para poder vender Su producto Para poder cobrar Lo que produce Y vende A todas luces Ilegal Desde el punto de vista Del derecho internacional Pero ellos Habían lanzado Un caramelito Les vamos A una licencia Y la lanzaron Un día Y al otro día Declaró Blinken Secretario de Estado Y dijo Si Venezuela No hace esto Esto y tal cosa Que nosotros Queremos que haga El 18 de abril Del próximo año Quitaremos esa licencia Blinken Mató la licencia Mató la licencia Blinken Esa licencia Nació muerta Los medios internacionales Hostiles A Venezuela Tratan de imponer Un relato Según el cual En Venezuela No existiría Pluralidad política Y usted sería Como una especie De candidato único Sin embargo Una encuesta Reciente Esa encuesta Da unos resultados Que demuestran Que hay Los candidatos Que usted No está solo Como dice el relato Que quieren imponer Sino que hay aquí Trece candidatos Usted es el número trece En todo caso Hay doce más Y que actualmente El resultado Más favorable De una consulta Extremadamente seria Le da El resultado Más a favor A usted Si lo pudiéramos ver Si no lo vemos Lo que estoy diciendo Es la realidad Ahí tenemos En pantalla Unos números De una reciente encuesta Que ha traído El profesor Ramonet Que está circulando Por los medios De comunicación Y portales internacionales Esa encuesta Yo te podría decir Es una radiografía Del punto de partida La radiografía Del punto de partida Aún queda mucha campaña Aún queda mucha campaña ¿Qué demuestra Esa y otras encuestas Que son científicas Serias De carácter internacional Que el chavismo Es una fuerza Viva Activa Que está unificada Que es diversa Plural Que tiene Diversas maneras De expresarse Desde el poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela Desde la poderosa Alianza Gran Polo Patriótico Desde el nuevo Y poderoso Movimiento Sociopolítico Futuro Que nosotros Tenemos Hombres y mujeres Que son bolivarianos Y chavistas En cada comunidad En cada calle Donde tú te metas Donde tú vayas Encontrarás Un equipo de trabajo Un hombre Una mujer Un luchador Y que hemos resistido Ramonet Tempestades Humaredas Amenazas Intentos de mandicidio Guerra económica Y hoy El punto de partida De aquí al 28 de julio Estamos Ganando Estamos De pie Estamos Fuertes Y que nos toca Un reto tremendo De consolidar Lo que hoy tenemos Y expandirlo Consolidar Y expandir Las alianzas sociales Culturales Políticas Humanas Comunitarias Vecinales Consolidar Consolidar Es lo que yo te podría decir Con esos números Que aparecieron A nivel internacional Hoy Esta es la primera Medición Que aparece Después de la inscripción De los candidatos El plan principal Que han urdido Los gringos No es firmar Acuerdos Con nosotros Y respetar Acuerdos Que nadie se engañe Yo no me engaño Yo he dirigido Personalmente Las negociaciones Con los gringos Y yo no me engaño El plan principal De ello Extraer a Venezuela El fascismo Es la violencia La guarimba El intento De golpes De estado Desestabilizar A Venezuela Para que Venezuela No siga su camino De recuperación económica Estabilidad económica Crecimiento Recuperación Social Paulatina Progresiva Su camino De paz Es un pulso Ramonet Un pulso Entre ellos Su perversidad Sus planes sucios Y nosotros Y nosotras mujeres ¿Quién va a poder más? Nosotros Aquí va a triunfar La paz La estabilidad La vida Y vamos a un proceso electoral Ejemplar Que lo sepan Los nacidos Y los que están por nacer Venezuela En este camino De elecciones 2024 Venezuela estará en paz Con estabilidad Y triunfará el pueblo En unas elecciones Que serán ejemplo Para el país Y para el mundo Y mientras tanto Yo lo que es Me encomiendo a Dios Todopoderoso Y me encomiendo al pueblo El pueblo me cuida Me seguirá cuidando Y ellos no podrán con nosotros Ten la seguridad Señor presidente Quisiera hacerle Las dos últimas preguntas Sobre política internacional El sábado pasado Sin ir más lejos La cámara de representantes En Estados Unidos Votó una Ayuda militar De 95 mil millones de dólares Aguara Yo quería preguntarle Presidente En un contexto Geopolítico Internacional Tan peligroso Como el que vive El mundo En este momento ¿Qué opina usted De esa Ayuda militar Estadounidense A tres focos Intensos Y peligrosos Del mundo Como son Ucrania Israel Y Taiwán Yo creo Varias cosas Primero Lo primero Que me viene a la mente Ramonet Es cuántas escuelas En África En América Latina En el Caribe Se pudieran construir Con 95 mil Millones de dólares Cuántos ambulatorios Y hospitales Cuántas industrias Pudieran levantarse Con 95 mil Millones de dólares Cuánto desarrollo Se pudiera procesar Y llevar adelante Para producir alimentos Y acabar con la hambruna Que hay en diversos lugares Del mundo ¿Por qué Estados Unidos No aprueba Con carácter de emergencia 95 mil millones de dólares Para acabar con los migrantes De América Latina Y del Caribe Y que haya un desarrollo Poderoso En nuestras naciones No aprueban Ni un dólar Para el desarrollo Y aprueban 95 mil millones de dólares Para la guerra ¿Por qué? Porque la guerra Es el gran negocio Del imperio Estados Unidos Tiene 50 estados En la unión 21 estados Producen armas Y esos 95 mil millones No es que van Van para el pueblo Van para el pueblo De Ucrania O para acabar Con el genocidio Contra el pueblo Palestina O para el desarrollo Van para la industria Armamentista De los Estados Unidos En Norteamérica Es una inmoralidad Lo que hacen Hay que verle la cara 95 mil millones Y todo el bien Que pudiera hacerse Y son 95 mil millones Para la muerte Para masacrar Al pueblo palestino Para mantener La guerra Contra Rusia Y para iniciar Un nuevo frente De guerra Contra China En Taiwán Señor presidente Última pregunta En este contexto Geopolítico Mundial Que usted acaba De describir Pero también Cuando están haciendo Un nuevo mundo Multipolar ¿Qué rol puede jugar Según usted Venezuela A escala internacional? Y el rol Que tenemos que jugar Nosotros Todos nosotros Y ustedes mujeres Tiene que ser el rol De construir Una alternativa A este sistema mundo A este sistema capitalista Cada quien De manera modesta Desde donde esté Que nadie se subestime Nosotros no nos subestimamos El comandante Chávez Puso a Venezuela En el escenario Mundial Nos han atacado Nos tiene El ojo huracán Campaña por aquí Campaña por allá Ahorita como vienen Las elecciones Ha recrudecido La campaña En redes Medios Ellos controlan Todas las redes Dicen Y decisen Mienten Pero aquí va Venezuela Con su verdad Nosotros vamos a seguir Desde Venezuela Jugando un papel De vanguardia En la lucha Por un mundo diferente Apostando a los Brits Como la gran articulación Del mundo Pluripolar del futuro Apostando a la comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños De la CELAT Como la gran instancia Para construir Más allá De la integración La unión verdadera De pueblos De gobierno De países En una gran confederación Algún día Lo que hoy Es la comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Se da la gran confederación De latinoamérica Y el caribe Así será Yo no sé Si nosotros Lo veremos Pero lo que sí sé Es que lo estamos Construyendo Y vamos a perseverar Porque ese es el camino De Bolívar Ese es el camino De Chávez Así que Venezuela Va a seguir teniendo Por mucho tiempo Una voz independiente Valiente Soberana Libre Para luchar Contra el imperialismo Contra todas las formas De fascismo Y para seguir abriéndole Campo a un mundo Pluripolar Ese es el papel Que tenemos que jugar Nosotros Ramonet Y lo vamos a jugar Ten la seguridad Muchas gracias Presidente Muchas gracias Ramonet Gracias En este Cara a cara Face to face Y ahora vamos Del cara a cara A algo hermoso No se lo pierdan Bello Bello Más bello Imposible Más bonito Imposible Lo que nuestro pueblo Ayer hizo En la gran consulta Popular De los consejos Comunales Y las comunas Con Maduro Más Pueblo Vamos a ver Este proceso Para mi Es algo maravilloso De mucha importancia Esto es algo inédito Único en el mundo Donde se le da La participación Al pueblo De elegir Los proyectos Que más beneficien A su comunidad La importancia Que tiene esta actividad Es fomentar Y apoyar Los proyectos Que tiene nuestra comunidad A través Del plan Activado Por el presidente Nicolás Maduro Que es la consulta Pública Para escuchar La voz del pueblo Y saber Cómo se van a desarrollar Estos proyectos Soy un joven Estudiante De cuarto año Y hoy estoy Muy feliz Porque estoy Participando En mi primera vez Ejerciendo El derecho al voto Nosotros De forma Inédita Estamos Eligiendo Nuestros propios Proyectos Compitiendo Que el poder Popular Elija Realmente Lo que le conviene Lo que necesita Todo lo que estamos En los consejos Comunales Comunas Y que hemos Trabajado Con nuestras Comunidades Sabemos Cuáles son Las necesidades Que tenemos Dentro de ellas Y por ende Se nos permite Que nosotros Podamos Ejercer Nuestro derecho De elegir Cuál es El proyecto De mayor Prioridad En nuestras Comunidades Para que El gobierno Así nos las Apruebe Y podamos Nosotros Comenzar A trabajar En pro De ello Me siento Muy contento Por estar Participando En la Consulta Popular En el cual Nosotros Acá en la Comunidad Estamos Decidiendo Por el futuro De nuestras Comunidades Nosotros Nos sentimos Verdad Complacidos De que el gobierno Nos dé la oportunidad De decirle Cuál es Nuestra Necesidad Comunitaria Sabemos De la firmeza Y la seriedad De nuestro gobierno Y por eso Estamos aquí Aquí estamos Pues con Madrumas Pueblo Contando la historia Bonita De la democracia Cotidiana De la democracia Verdadera Construyendo Construyendo Un nuevo modelo Político Cultural Hablar de políticas Hablar de la cultura De la sociedad De los valores Del poder Quien tiene el poder En una sociedad Mide quien tiene el poder Quien decide Que decide Como lo decide Donde lo decide Y como lo hace Y podrás llegar A tus conclusiones Hoy en el siglo XXI Venezuela es uno De los países Más libres Más democráticos Más independientes Y soberanos Del planeta Tierra Y ahora nos vamos Para lo que a ustedes Les gusta El 1x10 Del buen gobierno Adelante Con maduro más Muy buenas noches Presidente Para usted Y para quienes nos acompañan En una nueva emisión De con maduro más En este segmento Del 1x10 Presidente Bueno vamos avanzando Rumbo a esa meta Del 95% Hasta el mes de julio Como usted mencionaba Hay que mostrar resultados Y eso es lo que espera La gente Y de inmediato Vamos justamente Con estos resultados Presidente Le comento un poquito Acerca de este caso Donde vamos a establecer Un contacto directo Es la unidad educativa Nacional bolivariana Carmen Priscila Monasterios Está ubicada en Chirimena Calle El Colegio Municipio de Obrión En el estado Miranda Y esta acción Además que se realizó Beneficia a más de 450 estudiantes Presidentes Se realizó un trabajo Impresionante En la infraestructura como tal Y también dotación Para estos estudiantes Entre lo que destacan Kit de robótica Computadoras para el desarrollo Además del tema tecnológico En la unidad educativa En el lugar Presidente Para comentarle todos los detalles Acerca de la rehabilitación De este centro educativo Se encuentra la Ministra Del Poder Popular Para la Educación Yelixi Santaella La Vice Ministra Para la Comunalización De la Ciencia Y la Producción Del Ministerio de Ciencia y Tecnología Y Marilia Yurdén Hernández Que es la directora Del plantel Nos vamos al lugar Presidente Para conocer todos los detalles Saludos Presidente Desde acá Desde el municipio Brion Y nos encontramos aquí Con el futuro de la patria Con nuestros estudiantes En la entrega De la rehabilitación Integral De esta institución Educativa Pero que sean Los propios estudiantes Que digan Cómo se sientan Le doy la Adelante Soy Romerí Salazar Estudiante de tercer año Le damos las gracias Al presidente Por nuestra institución Ahorita nos encontramos En el laboratorio De ciencia Para fortalecer El semillero científico Aquí en Chirimena Nos encontramos Los científicos Del futuro Así es Presidente Los científicos Del futuro Están acá Desde las costas De este hermoso Municipio Yo también quisiera Que la directora De esta institución Educativa Me diera sus impresiones Cómo te sientes Como maestra De esta patria Con esta hermosura De esta institución Que nos está entregando El presidente Buenas noches Mi presidente Nicolás Maduro Sumamente agradecida Con todo su apoyo Con todo lo logrado El día de hoy Estamos entrando Ahorita en el aula De educación Informática Estamos sumamente Agradecidos Por esta rehabilitación De nuestra institución La cual lleva Por nombre Unidad Educativa Nacional Bolivariana Carmen Priscila Monasterio de Rosa El cual surgió El cambio de epónimo Hace un año Y dos meses Ya con credenciar En manos A Dios gracias Por todo el apoyo Que usted nos ha dado Presidente Y de verdad Sumamente agradecido Con todas estas personas Que hoy nos acompañan Mil gracias Estudiantes Por estar hoy aquí Con nosotros Si presidente Bueno Y lleva el nombre De una maestra Que inició Sus labores En esta institución Educativa Yo quisiera también Conocer la impresión De esta hermosa estudiante Que nos acompaña Porque estamos En el laboratorio Precisamente De ciencias También Pues y de tecnología Cómo te sientes Que le dirías Al presidente Cómo te llamas Dile tu nombre Qué estudia Y qué te gustaría estudiar Hola presidente Mi nombre es Isamar Monasterio Soy estudiante De quinto año De la Unidad Educativa Nacional Que me aprecio Que me aprecio La monasterio de Rosa De verdad Que le doy Muchas gracias Porque este es un logro No tanto para nosotros Sino para la comunidad Y de verdad Que lo primordial Es la educación Porque sin educación No hay presidente No hay médico No hay científico La educación Es el camino Hacia el futuro Y de verdad Que le doy Muchas gracias Por todo esto Y mi sueño Es estudiar Idiomas Bueno Excelente Presidente Bueno Del futuro De la patria Pero se encuentra Con nosotros También Para que nos explique Un poco Acerca De la robótica Nuestra viceministra Buenas noches Presidente Bueno Entre las capacidades Y el fortalecimiento Para la estructura De esta especial Unidad educativa Contamos con una sala De informática Y computación Fortalecida Además Para consolidar Un núcleo De robótica educativa Ahí podemos observar Como están desarrollando Los niños Su pensamiento Lógico Crítico La elaboración De proyectos Adelante Presidente Y así pues Entregamos Esta escuela Totalmente Rehabilitada Y desde aquí Decimos Gracias Al uno por diez Del buen gobierno En la calle Acompañando A Nicolás Presidente Bueno Les agradezco Ahí en el auditorio Tan bonito Que se ve Ese auditorio En Chirimena Municipio Obrión De la escuela Carmen Priscila Monasterio De Rosas Felicitaciones A la directora A las maestras A los maestros A los estudiantes Yo digo hoy Que sería De Venezuela Si no hubiéramos Inventado No hubiéramos Creado El uno por diez Del buen gobierno Con la La línea 58 Y bueno Ahí hemos venido Avanzando Ahí he estado Al frente El general Jorge Márquez Como ministro De la presidencia Bueno Atendiendo Las prioridades Telecomunicaciones Agua Vialidad Electricidad Instalaciones Educativas Instalaciones De salud Las seis Prioridades Que establecimos Las seis Ahí atendiéndolo Avanzando En cada una De las prioridades Yo creé Las brigadas Comunitarias Militares Y hemos recuperado Miles de colegios Miles de escuelas Miles de liceos Hemos recuperado Centros de salud Y ahora vamos Recuperando Casas de cultura Por eso Pensando He decidido Entonces hacer Algunos cambios Necesarios Para fortalecer El uno por diez Del buen gobierno Y He decidido Nombrar Al general Márquez Que ha sido Ministro De la presidencia Durante Siete años Lo voy a nombrar Como nuevo Vicepresidente De servicios públicos Y ministro Del poder popular Para la electricidad A partir de este momento General Jorge Márquez Nuevo Vicepresidente De gobierno Para servicios públicos Y Obras públicas Con el uno por diez En la mano Con el uno por diez En la mano Y ministro Del poder popular Para la electricidad Porque él es experto En toda esa materia Para seguir articulando La respuesta A la guerra eléctrica Para seguir recuperando Todo lo que haya que recuperar Para seguir avanzando En estabilizar Mejorar Un cambio Bueno Necesario Le agradezco Al ministro General Néstor Reverol Cuatro años Ministro del Interior Tiempo de Guarimba Golpes de Estado Invasiones Cuatro años Ministro de Energía Eléctrica Tiempo de Guerra Eléctrica Ocho años Y ahora entonces Le he pedido Que se vaya Al Estado Zulia A Néstor Reverol Como presidente De Corpo Zulia Para junto A Diosdado Profundizar El trabajo Y recuperar El Zulia De una vez Recuperar El lago Recuperar Las calles Zulia Está abandonado El Zulia Está abandonado Con la experiencia Que tiene En la seguridad Y en todos Los servicios públicos Se vaya A Corpo Zulia Y Corpo Zulia Una institución Importante Para Ayudar Al pueblo Del Zulia Querido pueblo Del Zulia Que tanto nos ama Y al que tanto amo Al Zulia Tanto amo Tenemos varias pruebas Que vamos para allá Varias obras Para inaugurar Pronto Varias obras Para el Zulia Si no fuera Por Maduro ¿Quién le construye Obras al Zulia? ¿Quién? Dime, dime, dime Contesta Si no fueran Por nosotros ¿Quién atiende Al pueblo del Zulia? Vamos a ser sinceros Objetivos Que hay muchas cosas Que mejorar Las mejoraremos Y ustedes saben Que cuando nos comprometemos De palabra Lo que vamos Es para adelante Igualmente Entonces Para el Ministerio De la Presidencia De la República Voy a nombrar También a un patriota A un trabajador Incansable A un revolucionario Se trata Del Contraalmirante Compañero Aníbal Corrado Que a partir de hoy Será el nuevo Ministro De la Presidencia De la República Bueno Buenas noches Honrado Con su designación Signación Que me trae Compromiso Responsabilidades Para con usted Para con este pueblo Venezolano Al que tanto amamos Y al que tanto queremos Un pueblo Un pueblo que cada día Está más pujante Me viene a la cabeza En estos momentos La clase trabajadora Las mesas técnicas De energía Y todos estos equipos De trabajo Donde vamos a crear Una triada Invencible Indestructible Mi comandante Se lo prometo No hay tiempo Que perder Mi comandante No podemos fallarle Al país en este momento No hay tiempo Que perder Cuente conmigo Cuente con mi trabajo Con mi lealtad Y bueno Adelante Vamos a sacar Esto adelante Y que Dios Me proteja Me dé mucha sabiduría Para no fallarle A usted y al país Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Doctora Cilia Primera combatiente De la república Buenas noches A los ministros Que nos acompañan En este momento En esta actividad Gobernadores Invitados Y compañeros presentes Quiero darles las gracias Mi comandante en jefe Nuevamente Por tomarme En cuenta Y en consideración Para asignarme Responsabilidad De tal envergadura Quiero que sepa Que bueno Que cuenta usted Con un Verdadero soldado Patriota Revolucionario Bueno Que me he venido Formando A lo largo De 22 años En las filas De nuestra gloriosa Guardia De honor presidencial Quiero que sepa Que este es un Reto Que considero Bastante Exigente Pudiera yo decirlo Puesto que estoy Recibiendo Este ministerio De parte De parte De un Oficial General De aquilatadas Virtudes Como lo es Mi general De división Jorge Márquez Quien a lo largo De estos Siete años Acompañándolo Usted diariamente Ha sabido guiar Las riendas De este Subministerio Por el camino Como lo estamos Viendo En este momento Me está entregando Un palacio presidencial Hermoso Un palacio presidencial Bello Y bueno No me queda más que Tratar de dar Lo mejor de mí Para poder Seguir contribuyendo Y seguir Engalanando Estas Instalaciones Presidenciales Bueno Mucha suerte Que Dios me lo bendiga Y al combate A la batalla Y a la victoria Muchas gracias Pues Juventud militar Revolucionaria Articulando fuerza Jocelyn Que manos trae El 1x10 Del día de hoy Bueno presidente Seguimos con más casos Resueltos Y seguimos En Miranda Pero ahora En el municipio Ambrosio Plaza Nos vamos a Guarena Sector Las Clavellinas Ahí vamos a conocer Los detalles De esta remodelación Del área de salud Integral comunitaria San José Parte baja Ubicada en este municipio Cuenta con medicina general Emergencia 24 horas Hospitalización Entre los trabajos realizados Presidente Que vamos a poder ver En el siguiente material Está la reparación De la estructura Del techo Del CDI Con 76 vigas de refuerzo La sustitución De todo El cielo raso Y también La identificación Y la reparación De estos problemas eléctricos Que se presentaban En el lugar Más detalles En el siguiente material Adelante Encontramos en el CDI De San José Dando testimonio De la solicitud Que se le realizó Por parte del señor León del Velázquez A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Para la recuperación De los espacios De este centro de salud Donde brindamos atención A una población De 46 mil 34 habitantes De 41 comunidades Se hizo recuperación Del área de endoscopia También se logró Activar el servicio De oftalmología Se realizó Y llevó a cabo La digitalización Del equipo De rayos X Y también Se hizo Activación Del servicio De ultrasonido Luego que el presidente Recibe la denuncia De que este CDI Y CRI Estaban en malas condiciones Nosotros nos apersonamos Hacer una Una infección Luego de eso Este Procedemos A atacar La problemática A reforzar El techo Que estaba caído La iluminación Electricidad El agua Por entre un tonelada En el tema De climatización De las instalaciones De CDI CDI CRI La estética Del lugar Cambio de color Gracias a la recuperación De los espacios Los médicos El día de hoy Contamos con una residencia Adecuada Recuperamos el área De la cocina Comedor Cielo raso De todo El 100% Tanto del CDI Como del SRI San José La climatización Que es imprescindible Para poder brindar Una atención médica De calidad Y mejorar las condiciones Tanto del paciente Como el equipo De salud Y obreros Y empleados Que elaboran En este centro De salud Guarena Pues La clavellina Un saludo A los vecinos De las vecinas De la clavellina Aquí tenemos Invitadas especiales A dos doctoras Nada más Y nada menos Que la doctora Ariadne Vargas La doctora Maralis Pérez Y tenemos también A un vocero Que lo conocí Porque hicimos Una videollamada Y conocí A Leonel Velázquez Y él fue el que me hizo La denuncia Leonel ¿Cómo estás tú? Bienvenido Bueno Orgulloso de estar aquí En este programa Con usted Mi presidente Para agradecerle Una vez más La restauración De nuestro CDI Esto va a traer Un gran impacto Para clavellinas Porque este CDI Tiene una capacidad De atender Una población De 46.750 habitantes Hasta el momento 16.002 familias De clavellinas Este CDI Aparte de atender La población ¿16.000, Leonel? 16.002 familias ¿Tú vives De cuándo En clavellinas? En las clavellinas Toda la vida Un aplauso Para la comunidad Y está con nosotros La Doctora Ariadne Vargas Ariadne ¿Cómo estás tú? Muy contenta De estar ante usted Hasta este público Tan espectacular La noche de hoy Agradecida Por todas las atenciones Brindadas Toda la recuperación Todas las mejoras Que trajeron A nuestro CDI A nuestras comunidades A nuestra población Que tanto lo necesitan Ariadne ¿Dónde eres tú? De Guarenas ¿De Guarenas? Nací en Guatírez Pero toda mi vida He vivido en Guarenas ¿Y estudiaste dónde? Estudié en La mejor universidad Del mundo La Universidad Bolivariana De Venezuela Mira y tienes a la rectora A Sandra Oblita Sí Está brincando En una pata Mira La ministra Sandra Oblita Soy el resultado De esa visión Que tuvo nuestro presidente Eterno Hugo Chávez Frías Esa visión De llevar la medicina Integral comunitaria A todo El país Esa medicina comunitaria Que va de casa en casa Que se sienta De la mano al pueblo Que muchas de las veces Necesita ser escuchado Y que se ha atendido ¿En qué año te graduaste? En el 2011 Soy de la primera promoción De médicos integrales comunitarios Yo me emociono mucho Cuando Chávez aparece Siempre Él siempre está presente Chávez está vivo Chávez está en todo Chávez está en nosotros Y es algo natural Porque Chávez nos tocó a todos Y dio la oportunidad Para que la gente Se forjara Se formara Estudiara Hay muchas cosas Por hacer hacia adelante Pero el proyecto Lo dejó El sueño Lo dejó Y el sueño Y el proyecto Y el camino de Chávez Está intacto Y también tenemos A Maralis Pérez Maralis ¿Es tu nombre? ¿De dónde eres tú Maralis? Soy cubana ¿Eres cubana? Sí ¡Eso! La misión cubana ¿De qué parte de Cuba? De Holguín 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 Nosotros estuvimos en Holguín Teníamos unas amistades allá ¿Te acuerdas Silita? Por guardalavaca La playa de guardalavaca La playa de guardalavaca ¿Te has bañado ahí? A ver Buenísima, ¿verdad? Sí Maralis ¿Y tú estudiaste dónde? En la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín Mariana Graja de Cuello ¿Y te graduaste en qué año? En el 2017 ¿Y estás en Venezuela desde cuándo? Desde el 2020 Oye, vale El 20 de agosto 20 de agosto ¿Y has estado siempre en Guarenas? Allá en las clavellenas Sí O sea, que eres guarenera Ya Para que ustedes vean cómo estamos unidos El pueblo de Cuba Y el pueblo de Venezuela ¿Qué me dice Magali? Magalita La ministra de Salud Bueno que ¿Cómo hicieron para arreglar? ¿Qué arreglaron primero? ¿Qué arreglaron primero? ¿Qué arreglaron después? ¿Cómo quedaron las obras? Ponle las imágenes de apoyo Magalita No, es que el 1x10 del buen gobierno Más aunado Al tema de los padrinazgos Que fue muy acertado Es lo que ha podido hacer Que en Miranda hoy Se estén rehabilitando 26 CDI Y parte de estos 26 CDI Bueno, la rehabilitación completa Desde la infraestructura Como impermeabilización Los techos La iluminación La canalización de las aguas La fachada Como lo dijo el compañero También en el punto y círculo De la comunidad Bueno, se está transformando Todo el mundo pariendo Haciendo mucho Con poco Y haciendo algo Muchas veces con nada Como la técnica Que nos ha enseñado Y por supuesto Todo el equipamiento médico Este CDI A pesar de no ser quirúrgico Salva vidas todos los días Porque tiene su emergencia De 24 horas Y allá hay triaje Hay medicina general Se pueden hacer endoscopia Hay servicios tan importantes Como terapia intensiva Hay servicios que salvan vidas A través con sus carros de paro Tiene su triaje Su medicina interna Vacunación Es un CDI Es un CDI bien completo Con su SRI Para nuestros adultos mayores Y terapias complementarias Y todo se dejó al 100% Presidente Seguimos trabajando Seguimos en la tarea Como padrinos Como ministerios Todo el mundo con las bricos miles Todo el mundo pariendo Pariendo Haciendo Haciendo Y el trabajo Es lo que nos espera Y están en pleno arreglo Ahorita Gracias al compañero Héctor Rodríguez Gracias a la madrina La madrina Del estado Miranda Puse A la profesora Gabriela Jiménez Tremenda madrina Es la mejor madrina Es la mejor madrina Dicen por aquí Ahora está en China La mandé para Chen Chen Y desde China está Como en China no se duerme Entonces ella revisa Todo desde China También tenemos una llamada De la cava desde China Me estaba llamando La cava por aquí Pero no caía la llamada Tenemos una delegación En China Bastante grande Tenemos una delegación Que fue a Chandón Para los acuerdos De Chandón Y la zona económica oriental Allá está Wilmar Castro Soteldo Y están todos los equipos Está el gobernador De Anzuate Está el gobernador De Monaga Dos muchachos Tenemos la delegación En Shanghai Donde encabezado Por Rafael La cava Compañero Estuvimos comunicándonos Ayer Los proyectos Los logros Y me estuvo llamando Ahora Lo que pasa es que Estaba en el programa Y dije Bueno Llámeme la cava Está otra delegación En Chen Chen Ahí está Gabriela La ciudad Más avanzada Del mundo A nivel tecnológico Chen Chen Allá Se fue el gobernador Alejandro Terán Porque hay un acuerdo Entre la Guaira Y Chen Chen Y también en Beijing Está otra delegación De diputados Diputadas Encabezadas Por El compañero Nicolás Ernesto Maduro Guerra Para encuentros De más alto nivel Con el poder legislativo Chino Cuatro delegaciones Con el gigante Chino Y lo que estamos Consiguiendo Es inversiones Recursos Materiales Ahí está la cava Mira vale La pegué Pásalo aquí En medio del 1x10 Del buen gobierno Buenas tardes Y buenas noches Por allá Bueno Bueno Ya presto A comenzar la agenda Estamos Aterrizando Aterrizamos hace poco En la ciudad De Shanghai Presidente Ahorita Tenemos una reunión Con todas Las autoridades De la Universidad De Shanghai Para poder firmar Acuerdos Con la Universidad De Carabobo En materia conjunta Cátedra conjunta Postgrados Intercambio De estudiantes Presidente En varias De las carreras Inteligencia artificial Política internacional En fin Una agenda Muy nutrida Y después A las 2 y media De la tarde Como usted Nos lo había instruido Presidente Hoy tenemos Una reunión Con el alcalde De Shanghai Presidente Para todo Ese hermanamiento Que usted Creó En el intercambio Comercial Económico Cultural Político Con este Coloso Chino Como es la ciudad De Shanghai Y aquí Uno cada vez Que viene Para la ciudad Es impresionante Presidente Ver el desarrollo Tecnológico De este modelo Chino Un modelo Que como usted Lo ha instruido Bueno Es parte Del ejemplo A seguir Y Obviamente Nosotros los venezolanos Con nuestras características Bueno No 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 Apegamos A las cosas positivas Del nuevo mundo Presidente Ese nuevo mundo Multipular Que tanto usted Defiende Y tanto usted Propicia La próxima semana Ya debe estar acá ¿Verdad? Correcto Presidente Porque voy a juramentar El comando De campaña Para la victoria El 28 de julio Y te voy a nombrar Uno de los voceros Principales Del comando De campaña Para irnos A recorrer Por el país La Cava Venceremos Presidente Esa Esa no me la pelo yo Pero bueno Pues ni que Ni que pase lo que pase Y aparte que Seguro estoy Que usted Va a ser capaz De generar Una contundente Victoria Para el pueblo Venezolano Para el país Y para el futuro De la región Presidente Porque usted Es la garantía De paz De equilibrio Y de tranquilidad Del pueblo Venezolano Y de toda la región De nuestro continente Bueno Mi saludo Por allá están Las delegaciones Por la China De Caracas A Changái Y ahora nos vamos Del uno por diez Del buen gobierno A la gran misión Venezuela Joven La juventud Adelante Excelente pues La juventud La consigna La esperanza En la calle Pegó Pero yo pudiera decir Además que No solo la esperanza Está en la calle La juventud Está en la calle Con la gran misión Venezuela Joven Los números son Bonitos también Ya se han incorporado Inscritos Registrados Un millón 723 mil 478 jóvenes Y la gran misión Venezuela Joven Va avanzando En todos sus vértices En todos sus frentes De trabajo En todos sus programas Y se va poniendo La cosa bonita Aquí traemos Un equipo De la juventud Encabezado Por Génesis Saludos Presidente Emocionados De estar aquí En su programa Saludar también A nuestra querida Primera combatiente Silvia También amiga De la juventud Venezolana Y para nosotros Bueno Un placer Ya estar aquí En nuestra casa Que es este programa Al cual usted siempre Y permanentemente Nos invita Hemos estado Desplegados En todo el territorio Nacional Estamos buscando Muchos más jóvenes Que también se quieren Incorporar esta gran misión Venezuela Joven Y como usted lo dijo En esa gran zona Juventud Que inició En Falcón Envió a que construyéramos Miles de zonas Juventud Para que los jóvenes De nuestro país Tuviesen un lugar En sus comunidades En sus municipios En sus estados Donde ir a soñar Donde ir a trabajar Donde ir a estudiar Y sobre todo Donde ir A dejar sus sueños Y que nosotros Podamos desde la gran misión Hacerlos posible Esto que tenemos Hoy en la fuga Es la muestra Es la muestra No solamente Del programa De la gran misión Venezuela Joven Sino también De su palabra Como presidente Que se restea Con la juventud Bueno Tenemos también Esos brazos abiertos Con sus brazos también Para demostrarlo Tenemos un video Por allí Tenemos un video Que queríamos presentarle Yo lo vi Quedó bien chévere Para que ustedes vean Como se van Tejiendo los caminos De esta vida Y como las cosas Se encaminan Y terminan Tan bonitas Como ahí en la fuga Adelante video A nosotros la guerra También nos atravesó El corazón Mi nombre es Eder Blanco Soy fundador Del proyecto La fuga Mi nombre es Eliud Baudín Pertenezco aquí Al equipo La fuga Es un proyecto Que estamos desarrollando Aquí en la rinconada Ahí mismito Cerquita del poniedro Mi nombre es Dani Ramos Venezolano De pura cepa Estoy aquí Como uno de los jóvenes Más Que ha regresado A este país Después de un proceso Migratorio Que en mi caso Duró poco Pero fue el aprendizaje Que me hizo crecer También Desde otra frontera Hola Soy Jefferson Milano Atleta olímpico De MX Racing Y me encuentro Aquí en la fuga Bueno si nos encontramos Acá En el kilómetro 7 De la carretera Panamericana En el urbanismo Felipe Acosta Bueno en este urbanismo Fue donde se desarrolló El proyecto La fuga Un proyecto Que a punta De pico y pala Nosotros hicimos La primera ruta De descenso Desde el año 2014 Estamos aquí forjando Construyendo ese sueño Trabajando Para lograr Lo que soñamos Y me acuerdo ese día Que vengo pasando Con mi moto Me despicho Y viene casa militar Y me dice No, no, no Por aquí no pueden pasar Por aquí no pueden pasar Y yo le digo a mi esposa Yo le digo Yo sí Yo creo que ese es el presidente Me dice Que Maduro nada Apúrate a arreglar esa moto Que los niños están solos Y entonces de repente Ella me pega un grito Y me dice Liu Si es Maduro Si es Maduro Y yo cuando volteo así El presidente Baja el vidrio Cuéntame ¿En qué puedo ayudarte? Me dice el presidente Presidente Mire, nosotros tenemos Un proyecto Que empezamos En el año 2014 Y el Julio habló Del proyecto Y después De ese tuit Cuando escuché eso Mi corazón Me latió fuerte Porque vi que era La oportunidad De que el sueño Se concretara Bienvenidos A La Fuga Además de todo Lo que hemos avanzado Como proyecto La Fuga En marzo Recibimos la visita De la gran misión Venezuela Joven Y conectamos Para el desarrollo De nuevos espacios Área gamer Área de podcast Y área de formación Y hoy Consolidamos Una nueva zona Juventud Que amplía Nuestros servicios Y nuestro impacto En la ciudad De Caracas A Caracas Le hacía falta Un espacio Un espacio De fuga Un espacio De sueño Y aquí Lo tenemos Bueno Qué historia Tan Agradable Y de recuerdo Como es Hay mil historias En todos los caminos A veces A veces Son historias Que quedan Como ocultas Pero están En la realidad Por eso es que El imperialismo No puede entender La fuerza que tenemos Porque nosotros No paramos Nosotros no dependemos De TikTok De Instagram De Facebook Como antes No dependíamos De las televisoras De los diarios De las radios Nosotros dependemos Del esfuerzo propio De sembrar Todos los días Siembra Cosecha Cosecha Siembra Sembrar amor Sembrar patria Construir camino Entonces yo me voy a permitir Alborotar Este estudio Aquí de grabación Este estudio Y voy a presentar De El movimiento Corazón Urbano A Eduardo González Anestesia Y todo su grupo ¡Adelante! Díselo Que se nos va a perder Anestesia Somos buenos En el rap No somos tan malos Presidente Nicolás Aquí le trajemos Un regalo Un suéter De corazón urbano Una marca bonita Gracias Y también traemos Un suéter Para Silita Excelente Excelente Seguro Bueno muchachos Tienen tremenda energía Tremenda elasticidad ¿Oíste? Yo me pongo A hacer eso Y se me quiebra una pata Quedo torcido Vamos a tomar una foto Vengan para acá Los creadores de contenido Vamos a terminar Este programa tan bonito Con estos muchachos Con estas muchachas Ah Una foto aquí Para publicarla En el Face Ajá Gran misión Venezuela joven Lo que vamos es ¡Palante! Hasta el próximo programa Nos vemos pronto Gracias a los invitados Y a las invitadas Gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!